Muy buenas a todos gente que tal, estamos en un vídeo más y hoy os traigo la quiniela de la fase suiza del mundial de 2024 Vamos a ir un poquito a lo que es al lío, es simplemente una pequeña intro Y aquí aunque tapo con mi cabezón un poco lo que es al PSG, pues es lo que hay No tengo otro sitio donde ponerme porque si subo esto lo bajo, al final tal Entonces aquí es donde menos tapo, así que os tenéis que aguantar Vamos a hacer la quiniela del suizo, tenemos por un lado la bola de cristal que os le voy a enseñar un poquito por encima de como la tenemos La cual de momento pues yo voy un poquito a regular, al final de mi cambio hice de quien será el más jugado Lo cambié y me puse una sindra, eso sí, el ramble más baneado Por lo que se ha visto en el play-in, me fumé cuatro porrazos Así que dicho esto, pues vamos con el PP suizo De la fase de apertura, también por dar un poquito de tal Estamos jodidos, prácticamente Hombre, yo imagino que habrá alguno que habrá acertado Vale, tiene que haber alguno que haya acertado Vale, mira que hay gente que está aquí Pero bueno, nos han jodido un poco los DNA No fueron capaces de ganar a los latinos Y al final pues tampoco, los pobres latinos tampoco pasaron macho Ya que hicieron la marcha de cargarse a los DNA No se pudieron terminar el trabajo Y acabar también con Brasil Pero bueno, vamos con lo que es la fase suiza Después ya de este mi resumen de cómo tengo hecho yo Esto de momento pues también somos el 5% líderes Lo cual eso irá bajando seguramente Porque tampoco soy idiotos con esto Pero bueno Vale Uy, que le he dado a... Perdón, que le he dado sin querer a lo de las recompensas Vale La fase suiza Tenemos aquí unos cuantos de equipos Los cuales Vamos a dejar fuera Que en mi opinión Yo creo que estos de aquí Yo creo que los cuantos de abajo Deberían de caer Si que es cierto que MDK Por el estilo de juego que tiene Que es de hechisear y hacer cositas y tal Es un equipo que Dirías tú Vale En mejores de uno Pueden sacar alguna cosa así Rara Rota y tal Y que te... Y que te puedan ganar un BO1 y tal ¿Cuál es el problema? Que vienen de Jugar un Jugar un Un split de primavera Que quedaron mitad de tabla Vienen de jugar un split de De verano que ganaron Una o dos partidas Lo que sea La fase regular De BO1 Me refiero Entonces es un equipo un poquito extraño Porque tú dirías que Coño el BO1 El final es perfecto Pero luego Han demostrado la temporada Que no es lo suyo Que lo suyo es más Prepararse para una Una serie larga Entonces MDK es un poco Coinfilip En ese sentido Te puede ganar al mejor Y te puede ganar al peor Entonces Yo en Mi humilde opinión Yo creo que Van a quedar fuera ¿Vale? Pero También lo podéis intercambiar Un poquito Por Por tal ¿Vale? De Esto lo dejo marcado Así y tal Pero realmente Van fuera ¿Vale? Ahora De los más favoritos Que No hay poca duda En respecto a Si pasa o no Genji Hanwa Bilibili Y yo te diría Que Tess Esos cuatro Deberían de pasar Fijos Al cien por cien ¿Vale? Luego De la segunda fila Weibo La gente Por mucho que haya llegado Al final De la LPL Lo están poniendo Como que no Es para tanto ¿Vale? Con lo cual No sé si ya van a pasar Pero bueno Vamos viendo Leaning La gente Decía Leaning Se quedaría fuera Si no fuera Por Por el tema De scout Que si no lo sabéis Scout Es el Leaning Pero Por problemas Contactuales Con tal Pues al final No podía jugar Pero luego Si iba a jugar Entonces Es un poco raro En principio Han dicho Que si juega Pero Sinceramente No lo sé Así que De esta fila De momento La vamos a saltar Un poco De aquí Quien tengo seguro Que no va a pasar Ni FlyQuest Ni Team Liquid Yo creo que No vienen mal ¿Vale? Pero Yo creo Que por Por como van Los matchups Y demás A mi no me terminan De Convencer ¿Vale? T1 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 Siempre Siempre le ha pasado Siempre le ha pasado Faker y demás Y compañía El meta De los Psycarons En medio Y demás Nunca Le ha venido Excesivamente bien Pero Ya se ha visto En el playing Que el meta Es de maguitos De un poquito Cositas más clásicas De T1 Y Faker Otra cosa no Pero La Syndra Y Oriana Pilota Entonces probablemente Pasen Y luego Me quedan Ya Tres equipitos ¿Vale? Me quedan Tres equipos A repartir Entre La fila De aquí Y La fila De aquí Porque ya hemos dicho Que la última No van a pasar Hay info Pero eso claro Cógelo con pinzas ¿Vale? Hay info De que G2 Está un poco Roto ¿Por qué? Porque por lo visto G2 Está buscando Está en el mercado De fichajes Si le habrá acabado El mundial Buscando Quizás Reemplazo Para La jungla O sea Yike Me parece Que para Hansama Y Mikix ¿Vale? Entonces Esperemos Si Les toca Un poquito Les toca El papel De equipo Roto ¿O no? Fnatic En cambio Estar También Buscando A The Carry Pero Tampoco Siendo yo De Fnatic Tampoco yo Contaba con que Noa Pudiera Performear Muy 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 Bien ¿Vale? Entonces Si queréis Yo Por Por Matchups Yo Yo creo en Fnatic Simplemente Porque Sí Porque Mi equipo Aquí Podéis Poner Si sois De MDK Jugarosla Con MDK La verdad Es muy raro Muy raro Que Que Se puedan Que puedan pasar Todos los chinos Y todos los coreanos No por nivel Pero Puede pasar Como el año pasado Que Ya hubo un vuelo Coreano En el En el 2-1 Creo que fue O 2-2 Y En el 2-2 Creo que fue Y En ese caso Creo que fue KT El que El que cayó No me acuerdo exactamente Quien fue Pero sé que fue Sé que hubo un vuelo coreano Y Al final Pues tiene que pasar uno Y al final Pues de De lo que debería haber pasado En Por nivel Ni G2 Ni Ni NRI Que fue el que pasó En aquel momento Tenía el nivel De 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 Ninguno de los dos coreanos Entonces Pues Yo sinceramente Me la voy a jugar Con que Fnatic Puede hacer algo Veremos si Por carambolas Por pura Probabilidad Puedes pasar Sin pegarte Con Con Asiáticos Entonces veremos Vale Yo me la juego con Fnatic Que sea lo que Dios quiera Y luego de aquí Me quedan dos plazas Vale Como os he comentado G2 viene un poco Equipo roto Lini Yo creo que es De los favoritos También a pasar Si viene Scout Debería estar Scout Y Yo creo que Va a pasar Danwon Van a pasar Yo creo que Todos los coreanos Un chino Se va a quedar fuera Y va a pasar Fnatic ¿Por qué? Porque tengo Copium Hasta arriba de De todo Con lo cual Yo mis selecciones Son estas Luego ya lo que pase Si veis un poco Si queréis confiar Un poco en la magia Pues bueno Pues podéis quitar Fnatic Y poner a G2 Que lleváis Copium También hasta Hasta las trancas Pues podéis poner FlyQuest Liquid O incluso MDK Los que sí que no veo Imposibles de pasar Son GAM Y Y los brasileños Vale PSG quizás Si tiene buenos cruces Y un buen botrés En el 2-1 2-0 O 2-2 Quizás puede Pero yo me la jugaba Mi selección es esta Vale Así que Poquita cosa más Hasta aquí va a quedar Mi selección Elige Al equipo Que acabará invisto En la fase suiza 3-0 Vale Pues yo aquí Me quedo con Lo fácil Yo creo que es decir Genji Genji Como el mejor Equipo del mundo Ahora mismo Por mucho que Hangwall Live Le ganara en En la esta En En Lo más vale El nombre En 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 la NFK Perdón Así que Yo me voy a jugar Con Genji Quizás Puede ser Bilibili Porque a lo mejor Hay un cruce Entre estos dos En el 2-0 Y se tengan que pegar Entre ellos O Hangwall Y Genji O Hangwall Y Bilibili Así que yo me voy a jugar Con Genji Luego El que va un poco más De tapado De los coreanos Es T1 Que se les ha visto Bastante flojetes Pero Pueden dar una sorpresa Con el cambio de meta Y hasta aquí Mi Mi Quinella del suizo Así que Si os ha gustado Gente Comentadme Ponedme abajo Vuestras elecciones También Creo que se puede compartir Aquí Le podéis dar a A compartir Y Le dar un enlace Si queréis Lo podemos Lo podemos ver Sobre todo A posteriori Cuando Si me dejáis algún comentario Y tal Con ella Podemos repasar después Cuando Se acabe el suizo Hacemos un repaso De las que me vais Si me alguien me la pasa Porque Me comenta poca gente Y un poquita cosa más Suscribiros Que casi nadie De la gente Que me ve Está suscrita Por fin Los suscriptores No me dan de comer Pero Sé que me da Mentalmente Me da un bus De De ánimos Para seguir Y un poquita cosa más Vale Mente para arriba Y nos vemos En el próximo vídeo De la Liga de Liendas Vale gente Adiós